Está todo ok, está todo perfecto. Vale, bueno, chavales, pues seguimos aquí en Cyberpunk. Y la movida es que os traigo la vida. Porque os voy a enseñar el truco del dinero, muy rápidamente. Por un sencillo motivo, y es que hay gente que dirá No, esto está mal, tío, ya no hagas el truco del dinero, rompes el juego, tal... Vale, sí, el juego está roto de por sí. Me explico una cosa. Y es que él, no sé si os habéis fijado, pero aquí en diario, si os fijáis, En Bugas, sin contar los que ya he comprado... Todo esto, todas estas misiones de aquí, todos son coches. Y no son baratos. 94.000, 129.000, 128.000, 58.000, 32.000... Y ya he comprado ya unos cuantos que son mucho más caros que estos. Y en el juego, las misiones no es que te den muchísimo dinero como para comprar coches constantemente y tal. Porque además te tienes que poner implantes y los putos implantes valen un puto riñón. Entonces, este truco del dinero está muy bien, creedme. No rompe para nada el juego. Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos esto? Pues mira, por ejemplo... Eh... Me voy a ir a... ¿Dónde es? Eh... Esta ya fui... Voy a ir aquí. Por ejemplo, para que lo veáis. Y vamos a llamar... Estos son los coches, los vehículos que he comprado. Excepto este que te lo dan, creo. Esta también te la dan. Esta la he comprado. Es el vehículo más caro que hay de todos. La Arch Nazaré, que por cierto, marca de motos real. De Keanu Reeves. Son... Motones. El Calibur. Colby. Colby C1-25. Puta mierda. Pero bueno. Columbus. Lo compré por comprarlo. Me encontré por ahí y dije por lo compro. De La Mine. Te la dan. El Galena Gecko. También lo compré. El Gela. Este es el con el que empiezas. Kusanagi. Que es como la moto inspirada en Akira. Aunque hubiese molado mucho que hubiera hecho una como Akira. El Outlaw. GTS. Me flipa. Xion. Type del 66. Type del 66 Avenger. Bien. Y ya está. Eh... Entonces, mira. Para que os hagáis una idea de lo que podéis comprar haciendo el truquito del dinero. Vamos a pillar esto. ¿Dónde está nuestro goche? Ahí está. Mira, 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 mira qué maravilla. Y cómo corre el cabrón. Y cómo que se controla de bien. Ya verás. Mira. Vamos a ir para allá. Es que hay más ruedas de un puto Ferrari. Y se levanta el alerón. Mira, huev. ¿Lo he visto? Vale. Eh... Vale. Joder. ¿Ha visto qué frenada tiene y cómo tira para atrás? Vale. Yo aparco ahí en media de la calle porque soy así de chulo. Te metes aquí. Mira, nunca voy a entrar en esta tienda de ropa. Curioso. Y bueno, lo único que tenéis que hacer es una misión. Eh... Que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero os digo el punto exacto al que tenéis que ir. Justamente aquí. Donde... En el mapa. Donde está esto circular, ¿vale? Este... Sí. Es como una especie de estadio o no sé qué leches. Bueno, pues justo aquí. En esta zona de aquí. Hay una misión. Como estas que están así de... Pues que tienen una interrogación o lo que sea. Bueno. O de... O una admiración de estas. Hay una justo en esta zona. Justo aquí. Que vas y nada más llegar. Hay unos vagabundos. Que están con un portátil. Como que le han cogido de... De esto. O sea, espera. Se me están acabando los cascos. Que... Un portátil que han cogido entre la basura, ¿vale? Entonces, eh... Se lo... Se lo quitas a ellos. Le... No hace falta que le maten ni nada. Simplemente... Eh... Le dices en plan de... Pringados, dádmelo o te parto la puta cara. Entonces te la dan, ¿vale? Eh... Ese... Espera. Voy a poner los cascos. A ver... Ahí está. Vale. Eh... Una vez que tienes el portátil en tus manos. Tienes que tener hasta... Creo que era 6 de inteligencia. O sea, es fácil. Porque creo que empiezas con 4 o con 5. Si no te has subido absolutamente nada de inteligencia. Pero bueno. Entonces... Eh... Le pides... O sea, lo subes. De hecho aquí, eh... No, eh... En personaje. ¿Veis? Habilidad... Era en habilidad técnica, creo. Yo ahora tengo... Sí, 6. Pues... Es justo el... Cuando yo empecé con 5. Pues te pones habilidad técnica uno más. Y ya está. Y entonces el portátil lo tienes que abrir. Eh... Hackeándolo, ¿vale? Una vez que ya lo has hackeado lo puedes abrir y tal. Y bueno. Y descubres, lees los mensajes que hay dentro y tal. Y te mandan que vayas a un punto en concreto del desierto. Vas allí. Te liquidas a unos normales que están ahí custodiando eso. Y cuando entras... O sea, cuando ya los has matado a todos. Y te acercas a la cápsula que ha caído del cielo. Concretamente desde la luna. Eh... Te das cuenta de que es esto. Es... A ver... Mochila. Es esto de aquí. Que os lo voy a enseñar ahora mismo. Esto. Eh... Sin título 18 Brancesi 2021. Un cuadro extremadamente valioso. Que se cree perdido desde hace mucho tiempo. El Johnny Silverhand te explica que... No me acuerdo por qué motivo. La gente que tenía cuadros y tal. Pues los ponían en cápsula. Los mandaban al espacio. Y que hay medio lubre por ahí. Eh... Rondando pulando en el espacio. Me imagino que es por... Para guardarlos a buen recaudo ahí en el espacio. Nadie te lo va a robar. Total. Esta es la clave para conseguir dinero. ¿Veis que vale 4000 dólares? Vale. Pues entonces. Con eso. Vais a cualquier vendedor. A cualquiera. Que... Excepto los que venden comida. Esos... No te... No te lo permite hacerlo. Pero en cualquier máquina de la... De la calle. De los que son... Máquinas de estas. De las que están marcados con un paquete. ¿Vale? O cualquier tienda. Ya sea de armas. Ya sea esta en la que estamos. Ya sea de pastillas. Lo que sea. Hablas con el tipo. Un requerido. Bla 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 bla. Si lo que tú quieras. Te vas. A... Tu mochila. Y le dices. Hey colega. Tengo aquí un mapa de puta madre. Por 4000 pavos. Este dinero. Es el dinero que tienen ahora mismo en... En su cuenta. La tienda. ¿No? Entonces tú le dices. Te lo vendo. ¿Ves? Y lo puedes volver a comprar por 4000 pavos. Los mismos... Los mismos 4000... Eh... Edis. Por los que lo has vendido. Pero si te sales. Y vuelves a entrar. Te vas. Abajo. Y ahí está el mapa. Por 5 dólares. Lo vuelves a comprar. Vas a tu alijo. Lo vuelves a vender. ¿Sabes? Así de simple. Sales. Vuelves a entrar. Vuelves a bajar abajo. Y lo compras por 5 dólares. Ahora mismo lo podría volver a vender. Pero... Como... Vale 4000 y el tío tiene 3353. Pues no se lo voy a poder vender. Lo que sí que puedes hacer. Para trampear esos casos. Es pues por ejemplo. Cositas como esto. De coger y decir. Vamos a ver. Pues yo que sé tío. Esta escopeta. Pues te la vendo. En una tienda de ropa. Pero bueno. Te... Bueno. No te la vendo porque le quitarías más dinero. Pero por ejemplo. Tú te vas aquí a su tienda y dices. A ver. Algo que me guste. Eh... Yo que sé. Coges así. Vamos a ver. Hay alguna cosa aquí. Que me suba. Mira. Estas deportivas. Son mejores. Bastante mejores que las que yo tengo. 57,8. 56,1. Pues... Pero me gustan más estas. Bah. Pues me pillo estas mismamente. ¿Ves? Las compras. ¿Ves? El tío ya tiene 4167. ¿Vale? Entonces pues ahora sí. Puedes ir otra vez aquí. El caso es que tenga mínimo 4000 euros. Bueno. Vamos a... 4000 le dices. Un poquito más. Y ahora explicaré. Porque tú. Se lo vuelves a vender. ¿Ves? Sales. Entras. Bajas abajo. Y se lo vuelves a comprar. Acordaos de comprarlo. Pues como lo pierdas en el mapa. Te has cagado. ¿Ves? Y ya está. O sea. Y ahora mismo el tío. Pues le hemos... Le hemos soplado. Pues casi los 20.000 pavos que tenía encima. Mira. Ahí está. 7.100 y pico dólares. Que nos han... Que nos acaban de colar. Más todo lo demás que le hemos... Que le hemos trancado. Vamos a repetir el proceso. Ya verás. Flipa eh. El coche. Uh. Vamos. Vale. Siguiente tienda. Por ejemplo. Eh... Mira. Aquí. 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 Ahí. Pues mira. Vamos a ir aquí. Mira el alero. Como sale. Ole. Vale. A ver. Eh... Nos está diciendo que vayamos por aquí. Qué raro. Eh... Nos está diciendo que vayamos por aquí. Eh 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 siempre...! Está pizarra다. Bueno. Aparcado. Ya está. No pasa nada. Vale. Vamos por aquí... Coño. Es la escena de un crimen. Luego le echamos un ojo... Eh... ¿Dónde está? Que me he perdido. Ahí abajo Joder Doble salto, venga Vámonos para abajo Es importante también Que si hacéis este truco Que nos hemos metido en un fregado Nosotros solos A ver Hola, ¿me puedes dejar salir del agua, por favor? Te lo pido Pero tío, me puedes Soy el chupacabra, dice A ver Nada, que no me deja Por ahí no puedo entrar Tampoco Aquí me dejarás Pues no Y encima me van a disparar Pues nada, ahí va Vaya tiro que me ha calzado Vaya puntería, ¿eh? Bueno, pues nada Aquí nadando hasta mañana Bien, ya vamos a poder salir por ahí Joder Solo busco un sitio para hacer pie, por favor Aquí Bueno, bueno, bueno Me están disparando A ver, vamos a sacar la... ¡Ay, buah! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, mamá! ¡Ja, ja, ja! Tiene el pie, amigo Venga A tu casa ¡Ahí va, que no te han muerto! Toma Chatarra, todo lo que sea chatarra es bueno Porque yo lo transformo ¡Ale! A tomar por culo El pesado Perdona Que este... Este imprevisto Bueno Y ahora me tiro a granadas ¡Eso te pasa por meterte con los dinos! ¡Ah, mierda! Me han metido un software Que me hace... Me hace fallar Bueno, pues... Nada Balas teledirigidas Te estás comiendo todas, amigo Y ya está, hombre A chuparla A chuparla Bien Vale, dámelo Damelo todo Oh, granadas Siempre vienen muy bien Yo gasto muchas En estos niveles tan avanzados Bueno, pues ya está, ¿no? Ya estáis todos... Ya estáis todos fiambres Vale, bueno Pues lo dicho Ahora Vamos a... Aunque ya habéis visto cómo era el truco del dinero Pero bueno Otra tienda Pues vamos aquí ¿Veis? 20.000 pavos Bajamos aquí ¿Dónde está nuestra... Nuestro mapa? Que no lo veo Aquí Lo vendemos Salimos Entramos Lo compramos Lo volvemos a vender Salimos Entramos Lo compramos Y lo volvemos a vender Salimos Entramos Lo compramos Y lo volvemos a vender Y así Hasta que se les agote Casi los fondos Y la última Acordad de recuperarlo Lo hemos dejado pelado Con 25 dólares solamente Pero bueno No pasa nada Ya está hecho Entonces ¿Cuánto dinero tenemos ahora mismo? Mira 184.000 pavos O sea, alucinas Alucinas vecina El dinero que consigue Saski así Y ya está Pues ese es el truco del dinero Básicamente ¿Qué le pasa a este? Que ha explotado aquí un coche Bueno Vámonos Mira Ahí hay otro Ahí hay otro vehículo Que podríamos comprar Que de hecho Que cojones Vamos a comprarlo Pero antes Hay aquí Una tienda Me parece Sí Aquí hay una tienda De ropa Vamos a desplumarla también Uy Sé que Parece que intenta El contacto Elisabeth Perales Elisabeth Eh, hostia Que hija de puta Elisabeth es la ¿Qué tal, tonto? ¿Ya está? Vale Elisabeth es la tipa De la millonetis Hostia Que no tengo balas De esto ya ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Necesito conseguir balas Eh, isofacto O sea, pero Ya De este arma Porque es Es la que más ha dado daño Y en difícil Necesito daño por un tubo Mírale El fortachón ¿Cómo se ha quedado De tronchao? Esto para mí Y esto también para mí ¿Qué es? Oh, una chaquetita Ah, bien Joder, vaya maza, ¿no? Santa Madonna Vale Pues aquí hay una tienda de ropa Vamos a desplumarla Y vamos a intentar ir a una armería Porque necesito Necesito munición Pero está dando hostias Sí, me puedes ayudar Te voy a desplumar, compañero Es un buen sitio Sí, es Ahora Bueno No tiene No tiene tanto como yo esperaba Pero O sea, no tiene los 20.000 Pero bueno, da igual Te desplumo igualmente Vale Ahora te lo compro Ahora te lo vendo Que también hay que ser capullo Porque Te lo estoy Te lo estoy comprando y vendiendo En tu puñetera cara ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Vale Y esto por acá Chaqueta de postureo con seda sintética blindada de Deathly Lagoon Pues muy bien No hay nada así que pueda comprar Para tener algo Y sisarle el resto Por ejemplo esto mismo O esto A ver 22.000 Pabos Proporción de inmunidad al daño eléctrico Joder Inmunidad al sangrado Inmunidad al veneno Joder A ver que coño le compro ya esto Hostia, como mola esto, ¿no? Pues podría comprarle esto Se lo voy a comprar Se lo voy a comprar esto Para llegar a 4.000 Porque así les hizo O sea, es lo que gano todo esto Igual que esta es camiseta Esto pues también se lo puedo comprar 114, 118 Pues te compro esta Ya está Y ahora te vendo otra vez esto Y te lo compro de nuevo Ala Perfecto Venga, chato Mira, mira el mapa Mira el mapa El fallo que se ha quedado El bug ¿Veis la chaqueta? Vale Inventario Vamos a cambiarnos Porque tenemos aquí Cosa fina Esta me baja Por fin La chaqueta Esta chaqueta la he llevado buscando Mucho tiempo La del cuello este característico Pero bueno Por lo que estoy viendo Esta es mi chaqueta Esta Camiseta A ver Hombre Como molo Chaval Madre mía Esto todavía no me lo puedo poner Las gafas sí Mira Puedo ir con gafas ahí a tope Pues con gafas Y zapas Sí Había pillado unas No más Pues mira Ahora esto Y ya está Pantalones Sigo teniendo Amigo y atuendo Vale Pues ya está Necesito tienda de armas ¿Por qué me haces A dar un rodeo Tremendo Si puedo ir por aquí Hay veces que el GPS del juego Falla más que una Una escopeta de feria Chaval Uy Ah estupendo Ahora Se había quedado buggeado Ese es el vehículo que puedo comprar Por 32.000 pavos Pues bien Pues lo compro Me hace mal por culo Vamos a ver Vamos a ver Cómo es por dentro Tampoco es Tampoco es Una locura Pero bueno Donde esté nuestro Carrazo Que por cierto No sé si os habéis fijado El Caliburn este Por dentro Donde viene el coche Ah está ahí arriba Oye tío Voy a saber Aparcar Aparcar ahí abajo Ni tetas Ja 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 Ya bueno Hombre Alguna vez he puesto Una prenda de ropa Que No sé por qué Se me quita la prenda De debajo Pero bueno Eh ¿Qué pasa David? Tío Estamos haciendo el truco Truco del dinero Porque Como he explicado antes El juego está roto En el sentido de De que La economía del juego Es una Putísima mierda Porque a lo mejor Por un trabajo El más caro El más caro Que me han pagado Han sido 11.000 ladies Y este coche Simplemente son Casi 200.000 Y hay un porrón De Hay un porrón De vehículos Y las Y las prótesis Que te proponen Los implantes Valen un pastizal Que te cagas también Entonces es como Hostia macho O sea Os habéis pasado Realmente con Takemura Vamos a Hacer antes Ahí va Me pira Vamos a hacer Antes Una cosilla Por aquí Eh Donde está Encargos No El apolo Mira el apolo 94.000 Este Este ya le vi Cuadra turbo Eh El cuadra turbo Creo que sé Cuál es Y luego está Makinau MTL1 Vamos a ir a por este 1,4 kilómetros A ver que Carrazo es ese Venga A tope negro Madre mía Madre mía Madre mía Que me voy Que me voy Oh no La policía La policía Madre mía Ya están No, no, no No, no, no Lo siento Lo siento Lo siento No era mi intención Es Es el coche Vámonos Vámonos Que además Tenemos dos estrellas Joder macho Como se pira En las curvas A veces Si no sueltas El acelerador Estás frito Madre Ven Ya se pira La policía Otra cosa Que está súper rota En el juego Tío La policía Spawnea De repente Ahí en mitad De la nada Y tú dices Pero que cojones O sea Si hace un momento No había ni un madero Aquí Y ahora de repente Está esto lleno Mira Tenemos dos sitios Ahí para desplumar Con el truco El dinero Así que ahora volvemos Sobre nuestros pasos Y ya está Vamos a ver Vale Tenemos que venir Todo esto Para atrás luego Joder Olé 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 Como he entrado ahí Vale Aquí lo tenemos Ah Mierda Pero este puto coche Este coche Es que me parece Una puta basura O sea Que esta mierda Valga eso Me parece Una broma ¿Sabes? O sea 128.000 pavos El coche Y tengo O sea Tengo 169.000 O sea Me quedo pelado Con esta mierda ¿En serio Esta puta basura Vale eso? Venga Alucinado ¿Estás mal de la cabeza? Ni de coña Ni de coña Me gasto esa pasta En ese coche Ahora mismo Prefiero comprarme otros Antes Porque es lo que explicaba En el Era lo que explicaba En el Antes Que Cuando tú vas A una Tienda O cuando tú vas A un cajero De esos Y vendes algo Y le haces el truco Del dinero Cuando dejas pelado Esa Esa tienda Esa tienda Ya se queda Con los 20 dólares Con la que La has dejado pelado Vale Lo dejas así pelado Y yo no sé Si se repone El dinero O cuánto tarda El caso es que Esa mierda Es decir Si en un sector Has cogido Y te has gastado O sea Has pelado Todos los cajeros Y todas las tiendas Y esa mierda No se repone Que no lo sé Te has quedado ya Sin el dinero De esa zona ¿Me explico? Entonces Tampoco voy a gastar Mi dinero En cualquier mierda Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Te caes de cara Uuuh Maricón Venga Venga Ametraedora Inteligente Toma por el culo Aquí te pillo Madre mía Bueno pues Venga Toma Una granada Pa ti A tomar por culo Y ya está Hombre Tonterías Tonterías Bla 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 La chatarra Vale Esta es la que Se ha liquidado Pobrecilla Estaba chandante Cuchillo de carnicero Pero ande Yo la flipado Vale Bueno pues Mira Está guapo el coche La verdad es que Los diseños de los coches Están muy buenos Están guays Que te cagas Vale a ver Tenemos que ir Por aquí Porque por aquí Es donde hemos visto Ahí 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 Quieto 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 Ahora aquí En medio Me la suda ¿Qué pasa aquí? Llamando a todos Los sub-gons Del NCPD Tenemos información De un posible crimen Organizado En el hospital Ya los he matado La situación Apunta a miembros Que pesada Manuel Rodríguez está muerto Me la voy a cargar Incluyen homicidio En segundo grado Y narcotráfico Entre otros La ciudad ha ofrecido Una recompensa Por neutralizar La amenaza Vale Estupendo Os podéis pagármela ya Si queréis Porque ya está hecho El trabajito Pero bueno Vosotros mismos 20.000 dólares Pues venga Para el nene Y te lo vuelvo a vender Venga Para el nene Y te lo vuelvo a vender Y así Hasta que se te agote El dinero Máquina Cojonudo Ya lo hemos dejado pelado Y Creo recordar Me he quedado Pues iba Ah no, no, no El retrovisor es que es así Vale Vale Truquito del dinero Hecho Vamos a Desplumar El otro Cajero que he visto por aquí Me ha aparecido antes Aquí, aquí, aquí Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Vale Pero tengo que pasar ahí dentro ¿Y cómo cojones paso por ahí adentro? Por cierto Se nota un huevo Que se han copiado del Bugatti Bueno No me gusta decir copiar Se han inspirado En el Bugatti Para hacer este coche Pero Totalmente Vamos Venga Truquito del dinero A ver Sube ahí Sube Ahora aquí ¿Vale? Y lo he visto por aquí ¡Uh! Que me parto las piernas Por favor ¿Qué cojones? ¿Pero qué pollas es esto? ¿Qué coño ha pasado? ¿Me lo puede explicar alguien? Tío Este juego está rotísimo De verdad Os lo digo Es una puta locura Vale A ver Lo he visto por aquí Yo cruzo así Mirad A mí me la suda todo Aquí, 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 aquí Aquí está el cajero Venga Para desplumarlo A ver Te vendo el mapa Salgo Vuelvo a entrar Compramos el mapa Te lo vuelvo a vender Salimos Entramos Te compro el mapa Te lo vuelvo a vender Salimos Entramos Te compro el mapa Te lo vuelvo a vender Salimos Entramos Te compro el mapa Y te lo vuelvo a vender Y ya está Y ahora Devuélveme el mapa Por 5 dólares Ya está Dinerito Fácil ¿Esto qué coño es? Este sitio Ah, que es un metro No, no, no No me acordaba Es verdad Vale Pues vamos a ir a comprar Un carrazo Pero Ya sabemos que Este es una pedazo de mierda Como la Copa de un pino Eh Y luego A ver 37.000 Todos estos ya no Ya Hostia Coyote Pues este me interesa Fíjate tú Porque este de aquí Que es el otro que vale 129.000 Sé cuál es Y mola Es un deportivo muy guapo Pero no sé cuál No sé cuál es este Si un coyote A ver qué más tengo 29.000 16.000 14.000 17.000 13.000 Vamos a ir a por el coyote Que por cierto El coyote está a 4 Pues sí Vamos a coger el metro totalmente Vale Aquí estás Vamos a pillar el metro Señores Compramos este vehículo Y ya Hacer misiones A tope de encargos Que quiero Quiero subir Mogollón Las habilidades Porque Me gustaría subir Terminar de subir La mía A pura aniquilación Que coño Que coño es Ey ¿Qué pasa? No Vale 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 Guay Estupendo Tipo de robo O sea Encargo robo Vale La único Me acabas de Me acabas de enchufar Esta misión ¿No? Cuando yo tengo esta otra No Es esta Encargo amor de radar Vale Ahora lo hacemos Coyote Allí está Ah Sí, 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 sí Oh Me encanta este coche Me encanta este coche Que tiene Míralo La toma de aire aquí 115.000 pavos Oh Mira Y son de los que están En la luna tapada Esto mola porque Es una tecnología Como la que había En el ¿Cómo se llamaba? Eh Ahí va Espérate Como la que había En Poliré Madre mía Ah En Titanfall Que cuando entras Todo el panel Que no es nada Se convierte O sea Con las cámaras Puedes ver lo que hay fuera Oh Ya ¿Ves? Oh Está guapo, eh Está muy guapo Vale Vamos a hacer esa Del radar 70 metros Ah Si es ahí Pues vámonos Bueno Bueno Torretas Empezamos Bien la faena Vale Arriba tenemos Un Atontado Mira Esto es muy fácil Esto se pone Uno aquí lejos Coge el rifle Y hace Pum Y a este Bueno Este es un robot Ojo Cuidado Prefiero primero Cargarme estos Notas Pum Recarga Recarga Hey He conseguido munición Ya de esto No sé No sé en qué momento Pero bueno Me tengo que acordar De otro robot Mierda Pum Detectando anomalías Bueno Ya está Detectando anomalías En nota No gracias A ver Algo Que se ha movido ese También Coño Este Ahora si ha caído Ahora si ha caído Vale A ver Eh Compañero del metal Se le ordena Que revele su posición A que cojo la torreta Y te cagas Oh Daño crítico Estupendo Se le ordena Que revele su posición Notizando sospechoso Se le ordena Que revele su posición Ah Ya me ha visto Eh cabrón Esa no la ha visto Venía A tomar por culo Ya está Eh 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 Que te he visto Por la espalda Que joder Vaya tiro Que me mete Chaval Es que el nivel De dificultad Alto O sea Esto es Es muy loco Voy a tirar granadas Para Darme tiempo A recargar Eh No está muerto Maricón De carga Cuidado La torreta Cojonudo No queda nadie más vivo Hombre Si tengo Si tengo aquí al colega Esto Esto destroza vivo A todo el mundo Mira Como va De hecho Voy a tirarla Y voy a coger Esta Corre 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 Hijo de puta Me ha Me ha cazado Que cabrón Que impresión me das Del juego A ver el juego el juego es como explicarte el juego le tienen que meter una pulida pero una pulida de 3 pares de cojones, lo cual me alucina porque se ha tirado CD Projekt Red 8 años que es que se dice pronto 8 años haciendo el juego y encima que joder, ya tienes hecho los de Witcher no me jodas, pues te tiras 8 años y lo sacas así, tío es para pegarles, es para darles de comer aparte pero aún así, con todo lo malo que tiene a ver, yo me he encontrado los típicos bugs que me jode mucho en plan, rollo, que está un tío hablando con una botella en la mano y de repente la botella se queda en el aire y el tío no tiene nada en la mano vas con el coche por la calle y de repente aparecen coches volando y explotando y reventando y dices ¿por qué puto motivo va a pasar esto? pero son esos fallos que yo digo, lo de que se quedan botellas en el aire y tal, me tocan los huevos pero lo de los coches que explotan o llamas al coche y viene el coche y tu coche arrasa con todo lo que hay delante para aparcar delante de ti esas cosas me hacen gracia ¿vale? de hecho me gusta vale que rompe el juego pero me hace mucha gracia y... pero está bien lo único que me ha pasado es que en dos misiones he tenido que volver a un checkpoint anterior porque no avanzaba la misión como debía avanzar porque sabía había un fallo o lo que sea esas cosas si me tocan los huevos pero en resumidas cuentas el juego necesita una pulida brutal me imagino que tardarán unos pocos meses en pulirlo del todo pero... pero aún así tiene algo que te engancha tío y que dices quiero seguir jugando me las sudan los fallos quiero seguir jugando eso sí estamos... estoy jugando en PC que mi PC es un puto avión si estás hablando espérate que este me da mal rollo si estamos hablando de Play 4 por ejemplo o Xbox One apaga y va a poner o sea ahí es literalmente incurable entonces dependiendo en qué plataforma yo lo recomiendo a todo el mundo eh... madre que pesado espera un momento voy a cargarnos este no no espérate voy por aquí atrás no hay aquí minas no yo recomiendo a todo el mundo joder que realmente se lo se lo compren porque está no sé si se dan cuenta de que está totalmente en juego la reputación de una empresa y ya no la reputación porque si lo haces si lo haces mal pues lo has hecho mal que te den por culo ¿no? pero es que estás jugando ya con el pan de la gente tío vale 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 lo hemos matado como yo quería y espera voy a matar a esta gente y seguimos charlando que no me vea mierda ahí va que hace ¿qué haces ahí escondido el compañero toma tiro eso no lo has esto vale adiós problemas 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 mira el mapa chaval jajaja bueno tengo pc pero con una gtx 970 pues chungo dice soy fan de falo y me lo recomienda bastante pero indica muchos fallos es que hay muchos tío es que hay una puta barbaridad de fallos la verdad de hecho es probable que si te quedas en 10 minutos dentro de 10 minutos o sea en un intervalo de 10 minutos vas a ver fallos seguro pero que haces aquí tú alucinado que haces te mierdas aquí ah joder ha dado un rodeo que flipa este hombre vale a ver toma tonto bien hey ah me he pinchado con los pinchitos eso toma jajaja hombre caído y super caído vaya tiro que le he metido y tú escondiéndote así mal ahí va y este que el renegado este vale voy a hey ahí va mi vieja cuidado que me mata que raro que raro me han cegado toma imbécil eh sube donde hay más puntitos rojos aquí abajo hay uno mírale mírale qué hace qué hace haciendo la croqueta jajaja vaya subnormal vale tenemos ahí una torreta esto esto es bueno a ver quién me está diciendo eso ah el tonto este a tomar y ya está así de fácil vale esto lo cojo esto pasando no me interesa esa escopeta en absoluto bueno que si está cerca está cerquísima y te voy a reventar vale esto me interesa voy a coger este rifle vamos a arrancar esto es que a ver lo que me preocupa es eso que dices que tienes una 970 es que a ver en un pc no todo es no todo es la gráfica lógicamente pero es que influye muchísimo lógico a tomar por culo o sea se ha quedo canina vale vamos a intentar a ver mensajes los archivos ahí está embargo amor de radar eso es sistema de vigilancia vamos a apagarlo las torretas vamos a apagarlas y esta vamos a apagarla también y esta no porque es la que ha arrancado que tengo las manos vale que coño es esto códigos de error vale pues ya está voy a apagar las torretas porque más de una vez cuando he terminado la misión luego me he ido y me han empezado a reventar a tiros así que esto lo tiro ya y vamos a pillar aquí toda la mierda que tengamos consumible pasando este que tiene esto me lo quedo este no tiene aquí nada más esto me lo quedo oh bien tengo muy pocas balas tío de esto todavía vale pasando de ti joder vaya bicho que llevabas eh amigo pasando y ya está bueno moverlo lo mueve pero ahí me afectaría la mala optimización que tiene el juego si es que es cierto de hecho está mal optimizado en en zonas en las que hay muchas luces en plan bueno claro es que tú tienes la 970 yo es que tengo la yo tengo la 2070 super y lo lo mueve toma de puta madre lo mueve bastante 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 bien sin problema pero claro la mía tiene RTX entonces claro lo activas para para ver los reflejos y tal pero si he notado que en las zonas en las que hay un mogollón de luces como a lo mejor entras a una discoteca y hay un mogollón de gente muchas muchas cosas activas o sea etc el juego no es que se ralentice pero si lo nota dice hostia eh aquí me está como que le pega algún que otro tironcillo sabes pero pero lo mueve fluidamente que te cagas pero ya te digo está muy mal muy mal optimizado tiene que pegar una pulida a lo mejor de unos fácil de unos 5 o 6 meses no se los quita nadie eh de tirarse mediañito a piñón burrando en el juego para para terminarlo bien igual que le pasó a The Witcher o sea The Witcher 3 salió con una pedazo de mierda de un montonazo de bugs de fallos y creo recordar que un año y pico después ya por fin era jugable al 100% bien de puta madre a lo mejor te encontrabas algún fallo pero cosas menores ¿no? pero pero al principio era una mierda pues con esto exactamente lo mismo van a tener que hacer lo mismo sal del taller pues muy bien pues ya está ala currito amor en el radar hecho reúnte con Takemura no eso será otra misión que no quiero hacer ahora diario vamos a hacer eh encargo margaritas a los cerdos uy robo sabotaje vamos a hacer esta de robo un trabajo fantástico precioso mi gente ya está trasteando con el radar muy bien vamos a preparar una sorpresita para Militech el pago por un trabajo bien hecho te llegará en nada 8000 ¿ves? esto es lo que hablaba de lo del dinero de juego acabo de hacer el encargo este 8000 y pico pavos joder me parece muy poco pero muy 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 poco ¿qué es esto? negocio que no sé curro secundario hombre tengo oh oh no esto lo dejaremos para más adelante voy aquí hombre que si voy aquí eh que te quería preguntar ¿qué procesador tienes? vamos a llevar la moto porque el procesador también influye bastante lógicamente joder las motos pegan unas fregadas al final que es de delito de hacerse de mirar venga vamos vale tenemos a ver aquí había pero tan lejos está joder sí que está tan lejos la virgen hey 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 ahí hay otro ¿esto de qué es? quién sabe qué encontrarás peligro moderada oye vamos a hacer primero esta vamos a hacerla a ver oh oh ojo cuidado ojo cuidado otra vez no 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 lo que yo siempre es urgente mira las coordenadas encuentra al responsable detalles adjuntos vale esta tía siempre me hace gracia porque luego te pide encargos que se los haces y la tipa luego coge y te dice te dije que no mataras a nadie perdona o sea perdona me has hecho me has pedido entrar en un sitio me acuerdo una misión que fue brutal todos los enemigos mataban de un tiro todos para matarlos tenías que gastarte como 5 balas del rifle este gigante que tengo en la cabeza y tenía que robar una movida bueno o sea matar a una persona pues al final le maté de chiripa porque me enzarcé con unos tirando granadas salió la tía de su escondite y se comió una granada y luego me escapé o sea pero claro o sea no sé nadie dice que las misiones son extremadamente complicadas y este tío no sospecha nada de que se apaga uno aquí con la moto y voy a empezar la música bueno vamos a ver doble saltito vamos a entrar por aquí epa aquí hay cámaras cámara fuera vale a ver a tomar por el culo ey 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 a tomar por el culo será rápido te lo prometo no no será rápido esto iba aquí hija de puta uuuh me está viendo la torreta jajaja hostia puta estate quieto estate quieto las torretas te cuecen vivo ahí coño deja mover la cabeza hostia joder que buena eh que punteron yo creo que directamente puedo ir a por la a por la torreta y liarme a hostias con todo el mundo me hace gracia que cuando arranca la torreta ya te ve todo el mundo se activa automáticamente bueno bueno lo ves ves a lo que me refiero jajaja todos los personas osea todos los enemigos son enemigos medianamente son fácil porque de un tiro con el revólver en la cabeza con silenciador que te reduce el daño jajaja eh haces haces muy poca muy poco daño y sin embargo esto es palma te lo prometo hey no me veas que haces viéndome que haces como es que no ha muerto de un tiro hombre si quieto parado vale entonces allí hay una torreta ya estamos toma gilipollas el de los 5 años a ver donde están los demás que he visto eh no me jodas he visto gente aquí aquí había uno cheto que te cagas con tecnología de esas que se te transporta ¿dónde estás pajarito? no veo no veo nada tío no veo a nadie bueno pues vamos aquí escabuidos hasta que encontremos a hey hey los he visto amigos Phil ha muerto perfecto maravilloso la has liado la he liado que te cagas tío es que a la mínima eso también hay cosas que no tienen sentido en el juego como que arranques la torreta esa cállate coño arranques la torreta y ya automáticamente te da todo el mundo dices pero tío que coño es esto esta nada pasando y ahí no hay nada vale ¿dónde estáis? pimpollos me encanta cuando te insultan y te dicen esas cosas te voy a destrozar y le partes la cara le presentas la cabeza un tiro quita coño en todas en todas que me he metido en el modo berserker sin querer perdón oh mierda no puedo euro dólares al tope en todos los sitios que entro siempre están escuchando música y música rockera o algo de eso que dicen de puta madre ¿no? pero joder hay nadie que le guste la paz un día he cogido munición de mierda todavía no he cogido munición de esto tío vale ves tú y yo vamos a divertirnos sí ya verás la risa que te va a dar hola policía de Miami te he visto ¿dónde cojones está? hay nada mi vieja que se ha subido por ahí mira me está viendo a través de la pared o sea a través del suelo esa es otra me han matado alguna vez disparando a través de la pared no te lo pierdas que es muy fuerte eso venga flipao uh uh casi eh jaja ¿qué decías? de que algo de que me ibas a reventar no sé qué vale ¿qué cojones me está viendo tío? es que aquí te ve todo te ve todo a través de de las paredes y de todos los sitios te estoy viendo te estoy viendo ¿qué vas a matar tú? flipa uy como te tenga tiro en la cabeza mira, mira ala la que me iba a matar hay unotas por aquí abajo eh entra en combate en todo el pecho ¿quieres sentirla en el pecho? toma uh ¿dónde estás? te veo hostia mierda 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 esos son los que se te transportan chaval me da mucho mucho miedo en el siguiente parche meten la música de Bad Bunny ya te digo ya hay todavía hay reggaetón eh y la ha tenido a tope que dices tú tío está en el 2077 creo que eso lo hemos superado pero no mierda tengo demasiados objetos encima ahora vale voy a voy a reventar unos cuantos por aquí esto fuera esto fuera esto fuera fuera también todo lo verde mierda caca de vaca fuera fuera 285.2 en la bimba ¿no? sí esto fuera y un momento ¿qué es mejor? esta es mejor todavía que la que tengo pues en el equipo esta fuera y esta no es mejor no y por cierto este revólver sí pero porque tiene el silenciador si no no si no ¿de qué? coño esto me sube de blindaje a tope este es el que había cogido antes pues venga porque lo voy a necesitar que te cagas ahora con el notas que va a subir por las escaleras lo voy a necesitar pero bien de hecho como le ve aparecer como le ve aparecer vamos a hacer una cosa ¿dónde está esta era ven con papá? yo voy a hacer a mi puta voy a hacer aquí mis cosas y si aparece aparece de momento le veo que está abajo no se no se está teletransportando esa es otra tío hablan y a lo mejor la que me está hablando está abajo en la calle y parece que me está hablando aquí al lado mira ¿ves? ¿qué me está disparando? ¿qué dispara? ¡oh! ¡hostia! vaya tiro vale, vale, vale ¡oh! puedo pillar por aquí asoma 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 te estoy viendo el pie te veo ¡ay, no! a tomar por culo mírale, mírale le estoy viendo sé dónde estás te estoy viendo ahí ah, no pero es una torre vale, a ver determina cómo interceptar los drones ¿cómo coño hago eso? pita coño vale, a ver ¿me está viendo algo? no, no me está viendo nada es que he escuchado como un drone joder que recuerdo que hay este transmisor ¿y eso? eh, se cubre en regulero pero bueno, ahora te explico ¿eh? destruye la antena cortar la electricidad no tengo suficiente pues a pues a tiros ¿no? a tomar por culo ¡hey! vale y ahora empieza lo peligroso porque ahora tengo que bajar y es probable que que tenga problemas que la inteligencia artificial a ver es buena de hecho te flanquean eh se cubren o sea lo típico ¿no? no es una inteligencia artificial aquí para flipar de decir hostia que hijos de puta como me la habéis liado normalmente suelen ir de de frente ahí el pecho descubierto pero se agradece tío porque ¡toma! ¡toma! a tomar por culo no esa no la has visto ¿eh? no la has visto venir se ha quedado muñeco eh eh viene uno aquí ¿qué hace? flipado ¡ay mierda! vaya pistolón chaval madre mía santa madona madre de dios hostia esta escopeta combate ¿estoy en combate con quién? no sé con quién la verdad ah bueno aquí hay otra cámara y y y aquí hay otra torre espérate que me mata todavía quiero probar esta escopeta que nunca la he probado eh ah perdón como te decía que que hay si ponte esta a ver hay muchas hay misiones que que los tíos son putas esponjas de vale entonces se agradece que la inteligencia a veces sea un poco regulera pero joder madre del amor hermoso pero que es eso a ver me cago en dios que puta locura es esa de pistola tío o sea de escopeta madre hostia puta no me lo esperaba vale pues me pongo esta aquí tenía la ametralladora pero que cojones me voy a poner porque esta esta tampoco lo entiendo o sea es verde y la otra es azul que es mejor pero sin embargo hace bueno quita menos pero garantiza entre 20 y 24 de daño tiempo de carga 1,90 es el mismo daño crítico 15% daño térmico mete este y este mete daño eléctrico 432 contra 340 hostia es que mucho mejor esta bueno mira 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 lo que te decía mira la mano que te he dicho dios ya vas a encontrar el fallo lo complicado de tener seso es saber como usarlo y tu sabes las rutas de mosquito vuelven a ser seguras perfecto contrato cerrado a cal y canto y y usted que hace aquí a ver o sea que cojones hacía esa la de mi coche me lo explica mira mira que cara se le ha quedado eh mira y este coche es suyo ey usted que hace aquí caballero no se acerque va por favor a tomar por culo hombre que están haciendo aquí esto es sospechoso claro que voy armada bueno ya me están me están jodiendo vivo pero has visto eso ves otra cosa otra cosa que tiene el juego muchas veces que como no tan con cuidado o sea había tres tíos lo has visto la tipa la tipa la del coche los dos mierdas secas estos y de repente han aparecido de la nada 700.000 millones de tipos que no saben muy bien como cojones han llegado aquí no lo entiendo de verdad que no lo entiendo pero estos son muy tontos ahí va ahí va ah vale claro coño es que son la policía no con uno con la policía uno no se mete con la policía uno no se mete esa es otra eso es lo único que no me gusta así de la de la IA que que de repente o sea de la IA de no de la IA sino el script de la policía de repente no hay nadie y de repente te aparece toda la puta comisaría de policía en tu cogote y dices tú pero hermano por favor o sea no cuela ¿sabes? o sea de repente han salido ya lo han visto aquí no hay nadie y de repente ha aparecido policía por todas partes esto es muy bien vale aquí podía hacer el truco del money si encuentro la zona si oh popin eh a tope madre mía las farolas haciendo popin a estas alturas de la vida vale ah mira 25 dólares esto ya lo he pelado esto yo ya lo he dejado pelado chaval si efectivamente peladísimo vale eh esto voy a ir ahí voy a pillar voy a pillar el este el nuevo a ver como corre puedes venir hasta aquí por favor sin atropellarme va a ser posible muy bien atravesando ahí esa el piloto automático muy mal que guapo te has fijado que los tubos de escape de la aceleración que pilla mira 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 se pone al rojo vivo me parece genial eso tío aparcado otra cosa que no me gusta el juego los vehículos tío podrían destrozarse muchísimo más o sea esa hostia en el GTA V es de quedarte sin rueda y te has quedado sin coche y aquí sin embargo se la parece que se la suda todo la carcelera de mi mujer me pidió que gorroneara un filtro de aire que sí que vale uy que poquito dinero tienes tú ¿no? a ver oh que guapo te voy a comprar esto joder 92.000 pavos se os ha ido un poco la olla compañero perdona que te diga se os ha ido bastante la olla pues ala desplumado ya está perfecto y ahora por cierto inventario no creación pues muy bien voy a hacer una ultimation ceja a ver vamos a hacer esta del robo que es hasta aquí vámonos ay podré ya lo he pelado joder ves que puta mierda voy a llamar a un vehículo porque si no voy a llamar a este y voy a ir como el puto equipo me me tío podrías aparcar un poco más adelante y mira el gilipollas este aquí he parado pues voy a arrasar contigo por flipao quita coño uy me he cargado un faro no ese era el retrovisor vale joder aquí hay ilia maluda rave a ver a ver llámame a ver llámame ah no no me tiene que llamar nadie perfecto así me gusta aquí hay un notas muerto con un shock reciente o sea que lo acabaran de matar ya estamos ya estamos con la tontería vale chúpala vale a ver que tengo que coger busca el ordenador con la gradación tío donde viene esa puta radio esta puta mierda madre mía que estrés otra radio coño ya joder toda la chatarra como yo la transformo bienvenida sea vamos a mirar primero los mensajitos archivo grabación grabación de vigilancia aquí sería cuando mataron a notas vamos a robar los datos ahí está muerta todavía te sorprenden estas cosas 50 años en la cárcel del alma y se te olvida todo esto aunque solo fuera un parpadeo menuda suerte oye que ese cabrón lo lamente te lo pido por favor si va a ser que si vamos a decírselo a arón aunque aquí no hay no pero dice como se lo digo lleva de la grabación a arón bueno pues le diré que coña ha hecho donde está 300 bueno venga si es a tan poquita distancia vamos con esto madre mía que malo va este coche que coño es eso es de la canción sí hey cajero desplumado no pues venga vamos a desplumarlo ya está todo nuestro lo tenemos ¿no? sí arón 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 eres un poco hijo de puta sé lo que has hecho te voy a partir la cabeza holi soy yo arón arón soy ¿qué? ¿has tenido algún problema? siempre los tengo eres una tía dura ¿eh? vale ahora dame esas neuros de una vez venga rapidito me da pena desprenderme de ellas el contenido es fascinante se suponía que no podías ver ahora quieres darte las de tío legal las neuros no dan una imagen tan decente de ti déjate de sermones de mierda supongo que quiere lo que quiero es que acabes entre rejas donde deberías estar que pena porque eso no va a pasar ojito atacas a un que hace mierdas ahora ¿qué te ha pasado en la cabeza? ¿qué te ha pasado en la cabeza? compañero sí tus sueños se ha cumplido con creces mira tiene aquí mensajitos ahí estaba todo me llevo tu dinero vamos a leer esto de aquí vale gafitas pues ya está todo no me deja pues ya está pues apañado eh hola nena ¿qué pasa? pero ¿por qué por qué hablas por qué hablas sin mover la boca? eh no te como mola más te vale que no nos cabremos que que vas a hacer si no eh que vas a hacer que vas a hacer eh venga que vas a hacer que lo voy pelada de tiempo que vas a hacer a que te mato con el pene de plástico muñeca vete a tomar por culo de aquí no no me deja es el último aviso no me deja madre mía o sea de aquí te has salvado ¿dónde está mi pistolón tío? aquí no esto es por donde hemos venido por aquí nada ya está hecho boom yo entiendo tu decisión pero podrías haberlo manejado de otra manera Aaron era un cabrón pero un cabrón con influencia y tenías mierda sobre él pero lo hecho hecho está el cliente ha muerto y con él nuestra pasta ¿entiendes? encargo cerrado y olvidado oh yeah baby pues así está de hecho que le doy por culo pues nada chavales no opinamos lo dejamos por hoy aquí así que ha sido un día productivo en cyberpunk y hostia como mola este tío ¿no? tú te has tuneado de puta madre pero te has tuneado pero a tope o sea tenía que ser extremadamente feo en notas como para haberse cambiado directamente la cara entera pero bueno pues nada lo dicho si quieres un saludo y hasta la vista chao